Bueno, hablando de International Love, lo que no hay de parte de la gente de Israel y de los adherentes a la masacre que están realizando en Palestina es precisamente International Love. En la Universidad de California, en Los Ángeles, que es una universidad estatal, hay un importante movimiento de oposición. De hecho hay un montón de grupos, si quieren buscar ahí en Instagram y demás, hay grupos que se llaman tipo UCLA pro-Palestina o grupo de UCLA o UCLA de apoyo a Palestina y demás. Bueno, estos manifestantes pro-palestinos fueron atacados por partidarios de Israel y encima la policía estaba presente y no intervenía. O sea, el delito siempre es de un lado solo, ¿no? Bueno, entonces hubo ataques con gas, pimienta, fuegos artificiales apuntados hacia la ranchada que armaron los compañeros de la UCLA. Hay que mandar a Jorge Macri que anda levantando las ranchadas. Sí, según él, se unen ranchadas. Claro. Pero bueno, la gente de la Universidad de California de Los Ángeles estaba ahí en un acampe con maderas, vallas y qué sé yo, coparon ahí la zona, qué sé yo, se están re locos. Y cayeron unos pseudo partidarios de Israel a atacarlos, violentamente, a la noche, de noche, picante. Testigos dijeron que el Departamento de Policía de Los Ángeles solo intervino después de casi cuatro horas de conflicto y de agresión. Los ataques comenzaron durante la noche del miércoles, esto terminó ayer en Quilombo, cuando contra manifestantes de pro-Israel, enmascarados, ya están enmascarados en Estados Unidos y sin legal. O sea, pasás caminando y ve un cara que te hace macarote y te llevan preso. Intento de delito, ¿no? Aparecieron de asientos desde afuera del campus universitario lanzados fuegos artificiales al campamento. Los atacantes portando banderas de Israel, intentaron derribar el campamento pro-palestino, el acampe. Sí, que es un campamento gigante. Gigante, gigante. Agrediendo a los estudiantes con gas, pimientas, palos, piedras y cercas de metal, que eran retiradas justamente de la valla y fueron atacados. Están las imágenes, las pueden buscar. La policía se mantuvo al margen sin proteger a los estudiantes, quienes reutilizaron las cercas de metal arrojadas contra ellos para protegerse. La actitud en los videos que vi yo es de protección, de cuarecerse, no es de contraatacar a los agresivos pro-Israelíes, que son muy agresivos cuando se ponen picantes o jodidas. Bueno, un periodista que estaba presente ahí, que habló con ella así, la Joyce Scott, contó esto, ¿no? Que los manifestantes se trataron de proteger, mejoraron las defensas y evitaron todo el tiempo el cuerpo a cuerpo lo más que pudieron. Cuando cayó la cana, antes que llegara la cana, perdón, se informó que el grupo se abalanzó sobre una persona que estaba en el piso, pateándola y golpeándola hasta que otros la sacaron del tumulto. Finalmente, la alcaldesa de Los Ángeles, que se ve que estaba durmiendo. Sí, sí. Sí, porque no pasaba nada. Imagínate, UCLA es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. UCLA. UCLA, ustedes habrán visto buzos con esas siglas. Es una de las más importantes del país. Karen Bass, se llama la alcaldesa. ¿Y qué dice? Emitió un comunicado por X, o sea, Twitter, la madrugada del miércoles, informando que la policía estaba respondiendo a las solicitudes de apoyo de la administración de UCLA, y la policía de Los Ángeles confirmó que intervino alrededor de las 2 de la mañana. O sea, arrancó a las 10 de la noche, Quilombo. A 4 horitas de... 4 horas. Ustedes tienen 4 horas de... ¿Qué pasó ahí? ¿Desarmaron los campamentos? No, no, el campamento sigue ahí y todo. Pero digamos, fíjate el conflicto que hay interno, que cientos contra cientos en una universidad de Estados Unidos, las veces que pasó esto en Estados Unidos, esto terminó con muertos. Sí. Así que estamos, no esperando, pero digamos, en cualquier momento puede suceder algo realmente picante. Estos son, digamos, fuego artificial, gaspimiento, piedrazo, está bien, hasta ahí llegamos a una violencia moderada. Claro, acá va a partir. Pero en Estados Unidos el problema es que hay muchos fierros. Sí, 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 sí. Y estos tipos típicos que no van en cana. Porque tiene un amigo juez, un amigo abogado, un Saul Goodman, que lo va a sacar. Dice, otro reporte, actos horribles de violencia ocurrieron en el campamento esta noche y llamamos de inmediato a las fuerzas del orden para obtener apoyo y ayuda mutua, dijo Mario Sacco, una alta funcionaria de la Universidad de California, al periódico El Campus. Esto lo salió en el diario de UCLA. Rob Reynolds, desde el Yacira, dijo que los estudiantes, los manifestantes se mantuvieron firmes. El número de líos... El Yacira es una cadena de noticias... El Yacira. ...de Qatar. Sí. Pro árabe. Pro árabe. Tiene otra tradición de las noticias. En realidad, por lo que yo puedo ver en la cantidad de información es la que más te dice si alguien es objetivo. Están las entrevistas, hacen entrevistas en vivo a funcionarios israelíes, hacen entrevistas en vivo a funcionarios de Hamas. Ahora están baneados, no pueden verse al Yacira en Gaza, ni en todo Israel. O sea, Israel, esta es una noticia de hace un par de semanas, no la di yo, al Yacira no se puede ver ni en ningún medio digital, ni en ningún medio televisivo en todo el territorio de Palestina e Israel. La libertad de prensa, llámalo como quieras, y era el medio que más se estaba informando, incluso era muy útil, entre comillas, para los residentes de Gaza, para saber dónde estaba el quilombo y poder moverse y guarecerse. Porque cuando el Yacira informa, por minuto te informa el Yacira, porque tiene la gente en el campo, tiene varias docenas de muertos al Yacira, no me acuerdo del número, pero varias docenas de periodistas muertos. Sí, 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 sí. Bueno, Rob Reynolds dijo que los estudiantes se mantuvieron firmes, el número de heridos aún no se conoce, pero los informes de redes sociales indicaron que algunas personas habían sido llevadas con lesiones, mientras describía la escena de violencia realmente impactante y fea, que un tipo de Yacira diga, que una escena en la Universidad de Estados Unidos era impactante y fulera, debe ser que fue muy violenta. Bueno, eso, contando un poquito, llevándonos el día a día que nosotros venimos siguiendo de lo que es todas las movilizaciones y coordinadas, muchísimas universidades en Estados Unidos, entre otras organizaciones, porque no solamente las universidades se están moviendo en Estados Unidos, las asociaciones de judíos, no sionistas, de católicos, y de muchas, no solamente... Es una bocina mía esta, mi celular, es que, no, mentira, hay mucha gente que está con esto, y hay países enteros como Sudáfrica, Egipto y demás que están, Irlanda del Sur y Irlanda del Norte, que están diciendo basta de esta porquería, bueno, Cuba, Venezuela, hay un montón de países que están... Bueno, Brasil, claramente Brasil, oficialmente está reclamando esto y diciendo que esto es un genocidio. Bueno, otras noticias de Gaza, hoy tengo un poco menos de tiempo, pero podemos llegar bien. No, bueno, tranqui. Sudáfrica acusa a Israel de intensificar el genocidio en Gaza. Como todos sabemos, desde febrero, la Corte Internacional de Justicia, esto sale siempre en todos los canales que nos opinamos, la Corte Internacional de Justicia desde febrero está alertando y operando, y haciendo toda clase de maniobras, no sé con cuanta deficiencia, no tengo una opinión formada acerca del CIJ, o CJI, ICJ, International Court of Justice, en el castellano Corte Internacional de Justicia, y hay un montón de instancias que se están discutiendo en la Corte Internacional desde febrero, alertando sobre genocidio. Sudáfrica acusa a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de intensificar lo que calificó como un genocidio en Gaza, y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva israelí en Rafa y en toda la franja. Esta es una nueva denuncia de Sudáfrica, ya había una más. Una más. Este ataque es el último golpe que pretende destruir a los paletinos en su conjunto en Gaza. Directamente dijo eso John Dugar, que es un jurista que hace referencia al asalto de Rafa. En enero la Corte ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio, que frase rara, ¿no? Che, hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio, ¿no? O sea, tremendo. Sí, vamos a hacer lo posible. Y permitir acceso a ayuda humanitaria a Gaza, pero no reclamó un alto el fuego. O sea, empezamos mal con la SIJ, ¿no? La Corte Interamericana Internacional de Justicia, porque el alto el fuego es urgente. Seguramente en Ucrania arroba un escándalo, seguramente... Ah, bueno, sí, eso sí es en otro lado. Es así. Sé que es así, además, porque lo leí. Dice, no reclamó un alto el fuego. Ante la ofensiva de Rafa, donde se refugia más de la mitad de la población de la franja, el deterioro de la situación humanitaria, Sudáfrica ha vuelto a pedir más medidas cautelares. Los abogados subrayaron que Israel está ignorando las sentencias de la SIJ anteriores. El genocidio de los palestinos continúa a través de los ataques militares, la hambruna provocada y burlando las medidas de esta Corte para proteger los derechos de los palestinos bajo la Convención del Genocidio. Y en la Convención del Genocidio existe eso. Y bueno, otro de los abogados de Sudáfrica dijo esto, el nombre de un señor que es Max Duplessis. La jurista Adila Hassim añadió que los bombardeos sobre Rafa han obligado a huir a más de 600.000 personas a donde, no sé, ya. Sí, pues ya no tiene más. No sé a dónde vas. ¿Huir de donde estaban? Hacia mismo Rafa. Porque es el sur. Esto es una franja larga. Se fueron moviendo hacia el sur y ahora están en Rafa pegados a Egipto. Ya no tienen dónde ir. Y Egipto no lo puede dejar pasar. No quiere, ¿no? Y mira esta frase, por favor, lo que dice. Es de Egipto también. Sí, sí, bueno. Tiene un convenio internacional que está respetando a pesar de que no está siendo respetado por Israel. Claro. O sea, el convenio es como decir, che, dale, te juro que no te voy a robar, ¿viste? Y el otro tiene 50 fierros, sí, ya sé que no vas a robar. Y dice ella, 600.000 personas, y el cierre o la inhabilitación de los pasos fronterizos. Y dice, son las acciones finales de un plan coordinado para destruir las vidas de las personas en Gaza. Los actos genocidas de Israel en Rafa contra los palestinos forman parte de un patrón de conducta continuo y que escala en toda Gaza que da pruebas persuasivas y consistentes de la conducta genocida de Israel. En vista de los nuevos hechos, Sudáfrica pide a una orden de la corte la única orden que puede proteger lo que queda de vida a los palestinos en Gaza. Pide una orden explícita para que Israel cese sus actividades militares no solo en Rafa, sino en todo Gaza. Este viernes será el turno de la réplica de Israel. La corte decidirá después si emite las más medidas cautelares mientras estudia si Israel ha cometido un genocidio. Las sentencias de la corte son vinculantes. O sea, se tienen que ejecutar. Sí, o sí. O sea, que hay que mirar más ahí que a la ONU. La ONU igual el otro día se votó a favor de Palestina. Sí, sí, pero no pasa nada. Pasa nada. Está en la FIFA discutiendo todavía si va a aceptar a Palestina como equipo, pero parece que puede llegar a ser. El programa mundial de alimentos alerta que la situación en Gaza se está volviendo insostenible y que la amenaza de hambruna en Gaza nunca ha sido tan grande. La reserva de comida y combustible se agotará en días. La agencia dice que el 6 de mayo no pueden acceder al paso fronterizo perdón, desde el 6 de mayo no pueden pasar al paso fronterizo de Kerem Shalom en el sur de Rafá y está cerrado y qué sé yo. Además, la zona militarizada de Rafá obstaculiza el acceso a su almacén principal. O sea, está todo como el culo y encima están encajonados porque al principio en Gaza puede ir al norte, puede ir al sur podemos no moverse y tener algún refugio. Incluso, como si estuvieras en Argentina y decís, bueno, me voy para, no sé Santiago del Estero, me voy para San Luis. Bueno, acá no hay dónde ir. Yo lo que pienso aparte de esto de acá 15, 20 años que este famoso 7 de octubre que le pusieron fecha y todo digo, se va a replicar porque claramente acá están haciendo un desastre y yo le digo algo, digo si vos venís y matás a toda mi familia o sea, yo estoy muerto mi hijo está muerto mi señora está muerta y queda libertad. O sea, libertad no va a quedar con miedo sino que va a quedar con un odio y un resentimiento por vida. Cuando sea grande va a organizarse para ver qué hace. Bueno, si va a organizar pero por supuesto se va a organizar para... Pero quería yo. Y claro, pero es lo que está sucediendo digo, y eso sucede constantemente en Palestina digo, y esto lo único que quieren hacer es destrozar, destruir y quieren... o sea, es el genocidio y el exterminio étnico que están haciendo y quieren hacer sobre Palestina. Totalmente. Dice Fátima que huyó de Rafa de Rafa a Deir al-Balá el 7 de mayo dice En nuestro camino desde Rafa no pudimos encontrar ni un trozo de pan durante dos días. No hay baños aquí no hay agua salada no hay agua potable o sea, agua salada porque sea para lavarse Sí, sí, sí. Solo sufrimiento hace mucho calor en las tiendas dormimos en la arena y los mosquitos pican a los niños. Cuenta Khaled eso para los que se quejan acá de los mosquitos estamos hablando de la situación más extrema posible y siempre te pican los mosquitos. También hay todo un tema de que los israelíes publican los datos personales de personas palestinas trans para que todos le hagan bullying y para que le inundan en el teléfono y para que... Bueno, hay toda una cosa con eso que después de un día de esto vamos a hablar porque tengas una idea la comunidad de relatores expertos en derechos humanos de la ONU alerta sobre amenazas ataques personales y otras intimidaciones que están sufriendo a veces por parte de responsables estatales tras emitir valoraciones sobre asuntos como el conflicto de gas o las cuestiones de género. O sea, el gobierno de Israel no solamente está reprimiendo la situación en Gaza sino que está aprovechando esta situación extrema de guerra entre comillas para dominar Israel de una manera completamente autoritaria arbitraria no solo con los palestinos sino con toda la población en general cristiana judía no... Nacionista gente o sea un periodista de cualquier medio puede ser reprimido puede ser maltratado está la situación o sea, cuando hablamos de dictaduras de países que son baneados como de supuestas dictaduras como que hay elecciones y ganan los presidentes tipo Venezuela y ahí bloquean todo mal todo mal con Cuba con Venezuela todo mal con Brasil todo mal con Rusia pero la realidad es que esto es una cosa insostenible y terrible y las situaciones ya nos quedan más calificativos para la irregularidad de lo que está haciendo Israel en Gaza y como último detalle de la cosa en general crece estuve leyendo varias notas crece fuertemente y además está muy establecido y por eso la situación de Rusia en en Ucrania tiene estuve leyendo lo que no nos llega nunca lo vas a leer viste nunca lo vas a ver en ningún lado bueno el movimiento de apoyo a Putin de los ucranianos de Oriente ah, claro que es un movimiento político picante y no es no popular es un movimiento popular donde hay expresiones tales como mi presidente es Vladimir Putin si, si directamente esa cuestión y estaría bueno que cuando se hable de Lituania Letonia Estonia Bielorrusia y Ucrania miren el mapa la gente que nunca vio un puto mapa de Rusia un intento de magnicidio ah, güey bueno eso es pegado a esto claro eso fue el intento de magnicidio fue el primer ministro de Eslovaquia Eslovaquia que es un país que está ahí entre ex ex Checoslovaquia es un paisito que quedó encerrado en todo tiene Ucrania de un costado tiene Bulgaria tiene Rumania tiene bueno está todo rodeado por si acaso apareció uno con un fierro y quiso matar al primer ministro es una zona hot no, muy picante históricamente así que vamos a hablar un poquito después de ahí bueno pegado a la República Checa también por supuesto Eslovaquia está pegada a la República Checa Checoslovaquia y así es un lugar que parece como ah vos vas todo muy lindo los castillitos todo muy pero ahí es un lugar picante Bielorrusia lo mismo o sea es lindo igual haber sido parte de la URSS y porque tiene un parámetro claro aparte porque no, no pero aparte porque como vos decís es lindo los castillitos Estonia Letonia Lituania vos vas a bueno porque quizás en Francia sí podrás encontrar pero digo los que fueron los que son parte de estos países del primer mundo donde no quedó nada de sus antiguos imperios de su historia muy poco claro en sí y eso está bueno bueno cuestión que para finalizar le digo China India epa sigue habiendo quilombo por el Himalaya de un acuerdo ya casi centenario le diría donde la agresión tiene que ser mediante piedras y palos para que sea un quilombo no ah vale no valen armas de fuego ah pueden caerse a palos pero no y eso está vigente está vigente y el otro día un quilombo en el Himalaya que todavía no saben qué partes de quién y aparte entonces se agarraron ahí y y y y chinos con 200 y 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 vale vale palo con metal ojo ah polémico y y y y palo con punta pero bueno veías unos de abajo y otros de arriba de arriba de piedras carrote palo en mano masa y escudo había escudo epa hay imágenes de esto si hay imágenes yo quiero hay imágenes yo quiero ya hay imágenes así que bueno los traemos y no porque parece que al principio eh avanzó India agarró a los chinos medios prevenidos epa y bueno después vinieron los chinos no y los chinos no dicen que hay entre 43 muertos y heridos no si pero así muertos y heridos entonces no se sabe cuántos muertos hay y y pero bueno está está todo bien igual lo bueno es que son dos potencias nucleares que no no dirimen sus cosas a palos y piedras a mi me parece que a ver que encontró no 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 estoy chumeando a ver si está el mapa ah para saber donde es porque mi teoría debería así mirando el mapa así ah y acá está mira sin saber a ver si le emboqué eh a ver a ver a ver a Sam bueno hay una zona no pero es en la parte del Himalaya por eso ah por eso hay un valle ahí en el Himalaya una parte china y hay un lugar que se llama puta o si no no sé si es ahí o si paran ahí cuando después las piñas que puede ser este después de las piñas una anécdota se chupa largo y una anécdota una anécdota hay un B que está como raro supuestamente acá está eliminada China que esto es de la India claro y acá hay penetraciones conflicto cuando hay penetraciones en el mapa es porque algo anda raro este bueno ya veremos cuando el mapa está raro todo era inglés esto por eso el mapa está raro claro el conflicto está porque el mapa está raro porque ahí anduvieron los ingleses si no si no sería si no estaría derechito una rayita acá termina en el río en el río termino yo en la cordillera eso ahí está en la cordillera termina en la cordillera no los ingleses dejan todo dibujado como para que se caigan a tiro durante un tiempo que si es donde digo yo che que es loco bueno escuche antes de ir a la tonda quiero que escuche esto que hablando de puta escuche esto a ver ruina tiene que ver con que soy historiadora del arte y mi padre epa están contando la ruina de algo ¿no? si entonces dice la ruina no, para más dice mi ruina mi ruina dice la persona esta ruina tiene que ver con que soy historiadora del arte y mi pareja me pidió que la acompañara a un cumpleaños infantil del hijo de unos amigos suyos entonces no sabía bien con quién hablar y pasa este colega nuestro y me dice oye Irene allí al fondo hay una hay una como tú que que es de arte como tú y tal y como para que charles con ella y no estés aquí como una pringada me acerco a la a la chica pensando en todo momento que era historiadora del arte ella estaba con su niño y el niño era un verdadero angelote o sea tenía su pelo rizado rubio la carita era como ¿sabes? unos bucles un querubín con el tecnicismo para decir querubín es un moneda de uso corriente las clases de renacimiento esos querubines de Rafael ya estás se dice puto puto ah ya puto este niño está bien puto pero le dice en la iglesia y decir uy que de puto del siglo XIV sí yo sí le digo oye mira tu niño es verdaderamente un puto el doble T el doble T la mujer se queda ojiplática ojiplática y le dije no hombre un puto sí un puto italiano o sea ¿cómo no lo sabe? supuestamente era como ella una persona claro era un chiste con folleto pero para ellos entrenó entrenó al valle de puta vamos a la tanda y después dale